¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video te voy a enseñar cómo realizar una tabla de frecuencia simple y de una vez aquí tenemos los datos, ¿no? Algo importante es que en este video te voy a dar varias recomendaciones para que la tabla sepas que te quedó perfectamente hecha. ¿Listos? Primero, siempre en estadística, cuando trabajamos con datos, nosotros debemos saber a qué se refiere cada uno de estos números. Generalmente a mí no me gusta que hagamos ejemplos simplemente con números sin saber de qué se trata, ¿no? Porque la idea es que vivamos como se hace, como se hacen las cosas en estadística, ¿no? Por eso aquí dice en el planteamiento que las siguientes son las notas finales de matemáticas de los 40 estudiantes de un curso. Entonces ya con ese planteamiento ya tú sabes, ya tú sabes que esta es la nota que sacó un estudiante al final de su materia, ¿sí? Sacó 27, otro sacó 35, otro sacó 37 y todas esas son las 40 notas. ¿Listos? En este video vamos a hacer, pues, obviamente, la tabla de frecuencias y vamos a realizar estas cuatro columnas. Algo importante que te quiero aclarar. Si tu tabla tiene más columnas, no hay problema porque ya seguramente las demás columnas ya son las fáciles, ¿sí? Estas serían como en las que hay que conocer bien la estadística y además, muchas veces, posiblemente, tú no tienes en tu tabla estas mismas letras. No importa porque a veces se escribe de otra forma. Por ejemplo, aquí vamos a escribir la columna de la X que son los datos. ¿Los datos qué quiere decir? Los números que están ahí. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, este es un dato, este es otro dato, el 35 es otro dato. Pero, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿este 25 qué es? Este 25 es una nota. Esas notas son los datos, ¿listos? Entonces, aquí vamos a escribir las notas, o sea, los datos. Por ejemplo, aquí, generalmente, yo lo escribo como X sub Y que quiere decir el dato sub Y. O sea, aquí diría el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3 y así sucesivamente, ¿sí? Por eso se escribe generalmente sub Y, pero si está sin la Y no hay problema. Aquí luego vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada que la mayoría de las veces está como F, pero puedes encontrarla de pronto con otra letra, no sé cuál. Frecuencia absoluta acumulada, recuerda que es el número de veces que se repite un dato. O sea, aquí están los datos, por ejemplo, las notas. ¿Quién sacó 35? Y aquí se escribe cuántas personas sacaron esa nota. Luego, la frecuencia absoluta acumulada y el porcentaje, que ya te lo voy a aclarar cómo se hace. ¿Listos? Empezamos con la casilla de los datos. Entonces, como ya sabes que los datos es cada uno de estos numeritos, entonces vamos a empezar, pues generalmente se inicia con el dato más pequeño o el menor. En este caso, pues uno lo que hace es revisar todos los datos y en este caso el dato menor es este, el número 21. O sea, la menor nota de todas fue 21. Y buscamos cuántas veces se repite ese dato. En este caso, yo aquí observo que solamente hay un número 21. O sea, solamente hay un estudiante que sacó 21. Entonces escribimos, pues eso, ¿no? Entonces, la nota aquí fue 21, que son los datos. ¿Y cuántos estudiantes obtuvieron esa nota? Solamente uno. ¿Listos? Algo importante es que, bueno, algunas veces aquí en las notas se escribirían todas las notas de ahí para adelante. Por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pero como es una tabla de frecuencias simple, pues a mí generalmente me gusta escribir solamente las notas que están en los datos. O sea, miramos si está el número 22. Y en este caso no lo veo. No veo el número 22. Algo importante. Supongamos que yo no hubiera visto un dato y que me equivoqué. Ahorita voy a equivocarme a propósito porque quiero explicarte cómo puedes hacer tú para saber si te equivocaste, ¿no? Y para asegurarte que estás haciendo la tabla bien. ¿Listos? Entonces, como el 22 no está aquí, pues no lo ponemos en nuestra tabla. Seguiríamos mirando el 23 y aquí ya veo uno, ¿no? Algo importante. Una de las formas para no equivocarnos es ir tachando los números que ya vimos. ¿Sí? Porque con eso sabremos que si al final hay algún número sin tachar es porque no lo habíamos visto. Entonces lo incluimos en nuestra tabla. ¿Listos? Entonces ya veo que aquí está el 23 y voy a mirar cuántas veces está ese dato. Entonces, tacho ese 23 es porque ya lo vi, ya voy uno y sigo mirando los demás sin preocuparme de cuántas veces esté. Por ejemplo, ahí está dos veces, lo vi dos veces. Si de pronto hubo uno que no vi, no hay problema. Simplemente ahorita lo veremos. Entonces, ya sabemos que el número 23 o más bien la nota 23 la obtuvieron dos estudiantes y así hacemos con los demás datos. Voy a hacer otros dos y te invito a que tú practiques haciendo todo lo demás. ¿Listos? Entonces, seguiríamos con el 24 que no lo veo. No, aquí hay un 34. No, no lo veo. Seguiríamos con el 25 que aquí está una vez. Aquí está otra vez, pero voy a suponer que no lo vi. Sí, voy a, como te decía, voy a enseñarte cómo hacer para saber arreglar las cosas. Supongamos que este 25 no lo vi. Entonces, como no vi este, hasta ahora iría uno, dos y ya. Entonces, solamente vi dos. Entonces, simplemente escribo. El 24 no estaba, entonces escribo el 25 y yo lo vi dos veces. Seguimos con los demás, pero bueno, ya te invito a que más bien tú practiques. Sí, te invito a que copies estos datos, hagas tu tablita para que vayas practicando y estés, puedes estar seguro o segura que así vas a aprender mucho más. ¿Listos? Entonces, aquí te dejo los datos para que tú completes todo lo de esas dos primeras casillas o esas dos primeras columnas. Sí, te invito a que pauses el video y completas estas dos columnas. ¿Listos? Ahí te dejo los datos para que los veas y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1 y me quito más bien. ¿Listos? Ya taché todos los números, ya llené mi tabla, pero de una vez aquí estoy notando que hay números sin tachar. Te voy a mostrar lo que yo hice. ¿Listos? Entonces, a mí me dio esto. Estaba el 21 una vez, 23 dos veces, 25 dos veces, ta, 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 ta. Hasta ahí. Y te voy a enseñar cómo me daría cuenta yo pues que me equivoqué, ¿no? Porque aquí cometí varios errores. Primero, pues, como te decía, yo miraría aquí y veo que hay varios números sin tachar y obviamente si no los taché, que bueno, este 42 era el último que puse, entonces no lo había tachado, pero voy a mirar, ¿sí? Hay varios números sin tachar y son los siguientes. Por ejemplo, aquí hay un 25. Voy a mirar qué más números. Un 32. Un 25, un 32 y un 31. Voy a ponerlos. Entonces, un 25. Entonces, como era un 25, pues quiere decir que aquí no eran dos, sino pues que eran tres, ¿no? Ahora, el otro era un 31 y un 32. Entonces, aquí no eran cinco, sino seis y aquí no eran tres, sino cuatro. Entonces, cambio el cinco por un seis y cambio el tres por un cuatro. ¿Listos? Reviso nuevamente a ver si hay algún número sin tachar. Y bueno, ya me di cuenta de esos dos errores, ¿no? Ahora, segunda parte, ¿cómo sabría si hay algún error? ¿Sí? O cómo podría sospechar. Recuerda que en la casilla de la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato, si nosotros sumamos todos los datos, pues ¿cuánto me tiene que dar? Pues el número de datos que había. ¿Cuántos datos había en mi ejemplo? Aquí decía que había 40 estudiantes. Si no lo dijera en el planteamiento, pues simplemente los contamos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho por uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ocho por cinco, cuarenta. Entonces, así también sabríamos que en este caso hay 40 datos. Entonces, la suma de la frecuencia absoluta acumulada tiene que dar 40. Si no da 40 es porque hay algún error. Entonces, sumamos y pues lo sumo rápidamente, ¿no? Aquí tres y tres, seis y dos, ocho, doce, veintidós, veintiocho, treinta y dos, treinta y tres, treinta y seis, treinta y nueve y cuarenta. ¿Listos? Entonces, me dio 40. Parece ser que vamos bien. ¿Listos? Vamos ahora con la casilla de la frecuencia absoluta acumulada. Muchas veces tú vas a encontrar frecuencia absoluta acumulada descendente y ascendente y eso lo diría una flecha. Por ejemplo, si además está con una flecha así, quiere decir que las vamos a acumular hacia abajo. Pero si la flecha está hacia arriba, entonces querría decir que las vamos a acumular desde abajo hacia arriba, ¿sí? Si no hay flecha, generalmente es descendente. ¿Listos? ¿Y a qué me refiero con esta casilla? Pues se llama, mira que aquí es F mayúscula, ¿no? Mucho cuidado con eso. Esta es F minúscula, que es la frecuencia absoluta. Número de veces que se repite un dato. F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Y pues mira el nombre, lo dice todo. Esta quiere decir acumular esta. ¿Cómo así que acumular? Pues empezamos con la primera casilla de la frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera de la frecuencia absoluta. Entonces, como aquí dice 1, pues aquí dice 1. Si aquí dijera 5, pues aquí pondríamos 5 o 10, 10 y así sucesivamente. La segunda casilla de la frecuencia acumulada, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acumulamos las primeras 2 de la frecuencia absoluta. Entonces, aquí sumamos estas 2. Entonces, 1 más 2 es 3. Y así hacemos con las demás casillas. Esta, que es la tercera, quiere decir que acumulamos las 3 primeras. Entonces, aquí sería 3 y 3 da 6, ¿sí? Para la siguiente acumularíamos las 4. Algo importante es que como aquí ya estaban acumuladas las primeras 3, pues para esta casilla, como es acumular las 4, pues sumamos 6 más 2, que eso da 8. Y así sucesivamente. Te invito a que practiques completando las demás casillas que están aquí para que vayas practicando y comparas con la respuesta que te muestro en 3, 2, 1 y... Y se llenaría de esta forma, ¿no? Algo importante es que aquí, ¿cómo sabemos o cómo tenemos una sospecha de que vamos bien? Porque, pues, obviamente, como aquí estábamos al final acumulando todas estas, pues aquí tiene que dar el mismo número de datos. Entonces, debe dar, en este caso, 40. Si tus datos son 50, pues aquí debe dar 50 y aquí también, ¿listos? Seguimos. Bueno, aquí revisamos, por ejemplo, para esta casilla. En esta casilla lo que hacemos sería acumular todas estas. Entonces, sumamos 1 más 2 más 3 más 2 más 4 más 10 más 6 más 4. Y, pero, pues, es lo mismo que 28 más 4, ¿listos? Pero, bueno, vamos ahora con el porcentaje. Para el porcentaje hay una formulita que tenemos que aplicar y es la siguiente, que ya te voy a explicar de dónde es que sale eso, ¿no? El porcentaje sub i, que ya te lo voy a explicar qué es eso, es igual a la frecuencia sub i multiplicada por 100 y dividida en el número de datos. Pero, ¿cómo así? ¿De dónde sale esa fórmula? A mí me gusta explicarte de dónde sale para qué. Porque si se te llega a olvidar, pues acuérdate de lo que ya te voy a explicar, ¿listos? Esto es por si se te olvida la fórmula. Es muy sencilla, pero bueno. Algo importante. Primero, ¿qué quiere decir porcentaje sub i? Pues que vamos a realizar la fórmula para el porcentaje número 1 o para el porcentaje número 2 o porcentaje número 3. Y, por ejemplo, si vamos a hacer el porcentaje número 1, pues entonces la fórmula quedaría porcentaje número 1 es igual a la frecuencia número 1 multiplicada por 100 y dividida en el número de datos. ¿Sí? Que en este caso, ¿de dónde es que sale esta fórmula? Ahora sí. Como estamos hablando de que vamos a hallar el porcentaje de la frecuencia, recuerda qué es este número porque algo importante es comprender lo que estamos haciendo. Recuerda que este 21, ¿qué era? Este 21 era la nota que sacó el estudiante. Este 26 era una nota. Pero mi pregunta es, ¿este 10 qué es? Espero que ya lo sepas que este 10 era 10 estudiantes, ¿no? Recuerda que 10 estudiantes obtuvieron 30 en su calificación, ¿no? Entonces, esta frecuencia es el número de estudiantes. O sea, un estudiante sacó 21, dos estudiantes sacaron 23. Entonces, vamos a hallar el porcentaje de estudiantes, ¿sí? Porque vamos a hacer el porcentaje de la frecuencia. Entonces, vamos a hallar aquí el porcentaje de estudiantes que sacó cada una de estas notas. Por ejemplo, aquí estaría el porcentaje de estudiantes que sacó 27, que el número de estudiantes es 4, ¿no? Entonces, vamos a hallar el porcentaje de la frecuencia. Entonces, como vamos a hacer eso, lo que generalmente uno haría sería una regla de 3 que la vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí escribiríamos número de estudiantes o podríamos escribir F porque en mi tabla la F es el número de estudiantes. Y como vamos a hallar el porcentaje, pues aquí escribiríamos porcentaje, ¿no? Como ya sabemos algo importante, ya sabemos el total de estudiantes y el total de porcentaje. ¿Sí? Eso siempre se escribe cuando vamos a hallar un porcentaje, ¿no? Espero que ya lo sepas. Estudiantes, ¿cuántos estudiantes había? Era 40, ¿sí? ¿Qué 40 que es? Es la N, ¿no? ¿Sí? Y ahí te lo dejo. No hay necesidad de escribir esa N, pero ahí te la dejo para que comprendamos un poquito más la fórmula. Y aquí va el porcentaje total. ¿Cuál sería el total del porcentaje? Pues 100%, ¿no? O sea, todos los estudiantes que son 40, pues sería el 100%. Ahora, si vamos a hallar algún porcentaje, por ejemplo, si vamos a hallar el porcentaje número 1, pues para ese porcentaje número 1 trabajaríamos con la frecuencia número 1, o sea, con el número de estudiantes de la primera casilla. Y de ahí es de donde sale la fórmula, ¿no? Mira que aquí, si quisiéramos hallar el porcentaje número 1 resolviendo esta regla de 3, recuerda que la regla de 3 se multiplica en los otros dos datos, ¿no? Se multiplica en X y como lo que queremos hallar es esta, entonces multiplicamos la otra parejita arriba, o sea, ah, bueno, aquí sería frecuencia 1, ¿no? Multiplicaríamos la frecuencia 1 por 100 y dividiríamos en 40, que en este caso es el número de datos. Entonces mira que de ahí es de donde sale esa fórmula, ¿no? Te lo aclaro por si se te olvida, pero no hay necesidad porque pues si te acuerdas ya tienes la fórmula, ¿listos? Entonces ahora sí la vamos a aplicar para cada uno de los porcentajes. Entonces, para el porcentaje número 1, ¿qué era lo que necesitábamos? Pues para hallar este porcentaje necesitamos la frecuencia número 1, entonces miramos cuál es la frecuencia número 1, o sea, cuál es la frecuencia que está en la primera casilla. En este caso es el número 1, pero si aquí fuera un 5 pondríamos 5, si aquí estuviera el 20 pondríamos el 20, ¿listos? Entonces la frecuencia número 1 es esta casilla, entonces vamos a hallar el porcentaje, entonces porcentaje número 1 es igual a la frecuencia número 1 que coincide con que era el número 1, pero ya sabes que puede ser cualquier número, ¿no? Multiplicado por 100 y dividido en el número de datos, que en este caso el número de datos ¿cuánto era? Era 40. Te voy a explicar aquí algo importante que a mí me gusta hacer para no tener que hacer tantas operaciones en la calculadora. Mira que acá, si nosotros quisiéramos hallar el porcentaje número 2, lo único que cambiaría es que aquí escribiríamos la frecuencia número 2, pero eso siempre va a estar multiplicada por el 100 y dividida entre 40 en este ejemplo, ¿sí? porque en todos los ejercicios 100, pues es el 100% y 40, pues es porque son 40 datos. Si en tu tabla hay 30 datos, pues en todos vas a escribir aquí 30. Como esto va a ir en todas las multiplicaciones, a mí me gusta simplificar esto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si simplifico ya la multiplicación me va a quedar más fácil para todos los ejercicios. Mucho cuidado que yo te estoy explicando cosas para que hagas más rápido o más fácil los ejercicios. Por ejemplo, aquí para simplificar podemos quitar un 0 con un 0, que no es que estemos quitando 0, sino que dividimos entre 10, ¿no? Dividimos entre 10, nos queda 10 y dividimos entre 10, nos queda 4. Al 10 y al 4 le podemos sacar, por ejemplo, mitad. Mitad de 10 es 5, pero voy a quitar todos esos tachones, aquí quedó el 0, aquí la mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2. Mira que al 5 y al 2 no se les puede simplificar más. Entonces, yo ya sé que siempre va a ser la frecuencia multiplicada por 5 y dividida en 2 para no tener que decir, ay no, multiplicada por 100 y dividido en 4, no. En este caso siempre será multiplicada por 5 y dividido en 2. ¿Listos? Entonces, 1, y mira que aquí me queda más fácil, 1 por 5, 5 y 5 dividido en 2, eso es 2,5. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje número 1 me dio 2,5. Bueno, en mi país se escribe coma para los decimales, pero si en tu país se escribe punto, escribes punto, ¿no? Para la siguiente, bueno, no voy a hacer esta porque de pronto uno se confunde, voy a hacer por ejemplo el porcentaje número 5, este es el 1, 2, 3, 4 y 5. El porcentaje número 5, o sea, voy a hallar esta casilla, porcentaje número 5, simplemente uno escribiría que el porcentaje número 5 es igual a lo que decía en esa casilla, recuerda cuál es el número 4, eso multiplicado por 100 y dividido en 40, pero ya tú sabes que si simplificas esto, aquí va a quedar un 5 y un 2, entonces siempre va a hacer eso, en este caso 4 por 5 dividido en 2, 4 por, bueno, puedes hacer 4 por 100 dividido en 40, pero es más fácil 4 por 5 dividido en 2, 4 por 5 20 y 20 dividido en 2, eso es 10, o sea, aquí está el 10%, y ya con eso podemos hallar todos los demás porcentajes, por ejemplo, este porcentaje, el de aquí, se necesita esta casilla, entonces recuerda cuál era la operación, era 3 multiplicado por 5 y dividido en 2, en este caso, en cada ejercicio pues sería un número diferente, en este caso 3, porque vamos a hallar este, 3 por 5, 15 y 15 dividido en 2, eso es 7,5, y mira que así de rápido podemos hacer todo esto, algo importante es que como aquí decía el 1 y el 25, pues a mí me gusta buscar en cuál otra dice el número 1, por ejemplo aquí, y pues entonces aquí también va 2,5, yo no sé si dije 25, era 2,5, aquí decía 3 y era 7,5, pues en todas las casillas en las que aquí diga 3, pues el porcentaje va a ser el mismo, 7,5 y aquí 3, entonces 7,5 aquí también estaba el 1, el 1 era 2,5 y así sucesivamente, te invito ahora a que tú practiques y llenes estas 1, 2, 3, 4 y 5 casillas y comparas con lo que ya te voy a mostrar, listos, te invito a que practiques porque así aprendes más y te muestro la respuesta en 3, 2, 1 y, bueno los valores espero que te hayan quedado bien, por ejemplo, este 10 de donde salió, 4 por 5 dividido en 2, 4 por 5 20 dividido en 2, 10, o puedes escribir 4 por 100 dividido en 40 como tú quieras, a mí me parece más fácil así, y por último, ¿cómo sabe uno si esto le quedó bien? porque la suma de todos los porcentajes debe dar 100 y algo muy importante que paro aquí, muchas veces en muchos ejercicios no da 100, pero ¿cómo sabríamos si sí está bien o no a pesar de que no nos dé 100? en este caso sí nos da 100 porque aquí sería 10, 20, 30, 45, 50, 70, 80, 85, 90 y 100, sí, ahí sí da 100, sí, en este caso da 100, pero como te decía, en la mayoría de ejercicios no da 100, si no da 100, ¿cómo sabemos si nos quedó bien? algo importante, en este caso todas las divisiones me dieron exactas, o sea, un decimal exacto, 2,5 o 7,5, pero ¿qué pasa si por ejemplo al hacer la operación, por ejemplo, multiplicamos el número por 100 y dividimos en el número de datos, muchas veces las divisiones no nos van a dar un decimal exacto, por ejemplo, en algunos casos nos da por ejemplo 10, 7, 5, 4, 2, 1, 3 y muchas más cifras decimales, en esos casos, pues generalmente uno no, por pereza, uno no escribe todas las cifras decimales, sino escribe algunas, a veces uno escribe una sola cifra decimal o 2 o 3, a mí me gusta escribir 3, o sea, en el caso de que en la calculadora me diera la operación así, yo hubiera escrito 10,754 y como no escribimos el número completo, pues no nos va a dar 100, ¿no? ¿Cuál número generalmente debe dar? generalmente va a dar 99,5, 99,6, 7, 8 o 9, si no te da eso es porque hay algo mal, ¿no? Te recomiendo que utilices tres cifras decimales para que así estés mucho más seguro o segura de que hiciste bien la operación, ¿listos? Pero bueno, con esto termino mi explicación, pero como siempre por último te invito a que practiques porque esa es la mejor forma como puedes saber si has aprendido. Aquí tenemos otro ejercicio que en este caso los siguientes datos corresponden a la temperatura de una ciudad a las 3 de la tarde los días del mes de septiembre supongo que la temperatura es en grados centígrados entonces esta es la temperatura el primer día el segundo día tercer día a las 3 de la tarde te invito a que hagas una tabla de frecuencias con estos datos y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1 bueno aquí está la tabla que ya la revisé muchas veces entonces te invito a que practiques a que practiques a que revises bien y verifiques cuál fue el error que cometiste por ejemplo aquí en las divisiones como te decía a mí no me dio o sea aquí me dio por ejemplo 6,66666 o aquí por ejemplo 13,3333 periódico entonces yo puse una sola cifra decimal si tú pusiste dos o tres mucho mejor a mí me dio como te decía mira 99,7 si a ti te dio si tú escribiste más cifras decimales muy probablemente te dio 99,8 o 99,9 mucho mejor porque está más cercano del 100 ¿listos? entonces bueno espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este tema y aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir no olvides comentar lo que desees comparte estos videos con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer te invito a que te suscribas al canal a que le des un buen like a este video y no siendo más bye bye y no siendo más que te invito a que te suscribas